...de todos los tipos de aire caliente y tal... Bueno, bueno, cuantas vamos a hablar, ¿vale? ¿Quieres pasar tú? Vale, sí, porque sí, ¿no? Vale, 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 sí. ¿Ese es el otro sitio donde subía la ferrata de Escoliar y ese de los esquiadores? Vale, mira por dónde va la gente. Oye, mírame a ver si viene que hago lo que estoy grabando. ¿Ya has conectado la cámara? Sí. Pero lo voy a apagar ya. ¿Vale? No. 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 No.